No O sea alguien más este Líder ¿Te hago líder o qué? No, no, pues si yo tengo lag, voy a ser cabrón Asimero dale Cuando tengas chance checa el cable ese que va para afuera en la calle wey, porque mi jefa se me da una bronca Simón wey, wey Arrochete Mamame Un Qué wey imitando Yo todo buena onda ¿Quién te diste? Jajajaja jajajajaja Paint a la Times Jajajaja Jajajajaja Yo me vi hues con las escaleras del Land jajajajaja Ejejejeje EjejejeJ Se mampó con lo de la escalera, güey. No, pero ya, que cosa, ya en plan que chingados de mexicano. ¿Estoy ya roto o algo? Sí, pero está quebrado. Muy bien. Ay, no mames. No puede estar quebrado, estoy ya quebrado. Es que, no sé. No sé. Checa ahí, no sé, el DNS, algo. ¿Cuál es ese, güey? Ah, es mames, güey. Y luego de Chuy. Ah, si vola ahí, güey, Pacheco. Sí, güey. Es que se escuchó la silla, güey, que me lo más he escuchado. No, empezó otra vez. No, no. De nada. Si estoy más, pueden ver en los distribuidores. ¡Ahhh! ¡Jajajajajajaja! ¡El Ferradonte! Ah, bol...